Hola, muy buenas a todos, aquí es Sean Track, Sean para los amigos. Y hoy vamos a hacer una crítica análisis del nuevo álbum de Muse titulado The Will of the People. Perdón, Will of the People, sin el D. Se trata ni más ni menos que del noveno álbum de Muse, recién publicado el pasado 26 de agosto. Y tiene la particularidad de ser autoproducido, es decir, los propios integrantes de Muse son los que han producido el disco. Siendo de esta forma el tercer álbum en el que pasa esto. Y claro, se especuló mucho antes de que saliese el álbum con respecto a si habían cambiado mucho su estilo o no. Porque claro, de repente sacaron el single este de Won't Stand Down, que ya hicimos una mención a ese tema en un anterior vídeo, que te voy a dejar por aquí. Porque la producción de ese tema en concreto era una macarrada. De hecho, recuerdo que la primera vez que lo escuché me costó digerirlo porque tienen muchísimos cambios de texturas a nivel de producción a lo largo de la canción, dependiendo de la parte. Entonces es como que de primeras no me gustó, partes concretas sí, pero el conjunto lo vi como muy loco. De hecho, ahora que he visto esto, de que está autoproducido por ellos, digo, hostia, pues a lo mejor es que han pecado un poquito ahí de locuelos, ¿no? En plan de vamos a hacer lo que nos salga del pirulo. Pero es el típico caso de que después lo escuchas más veces y al final lo interiorizas y te mola. De hecho, es mi tema favorito del disco. Luego, así, grosso modo, el resto del álbum pues sí tiene un tema más ahí bastante macarrilla, pero el resto no. Yo creo que es un poquito la misma ondilla que han hecho un poquito a lo largo de toda su vida. Pero bueno, lo que vamos a hacer es ir viendo tema por tema, dando una pequeña crítica a análisis y al final del vídeo pues os diré un poco mi opinión respecto al álbum. Y por supuesto nos vamos a servir un poco de la guitarra porque Muse son súper nazis con el copyright. Bueno, Muse su discográfica. Así que probablemente lo que es música, música como tal, escucharemos más bien poco. Lo que haremos es, pues a lo mejor para comentar los riffs, pues tocarlos aquí y ya está. Es un álbum relativamente corto, ¿eh? Fijaos aquí que el disco dura en realidad 37 minutos con 39 segundos, o sea, no llega ni a los 40 minutos. Y son 10 cortes. Por lo general no hay ningún interludio ni intro como suelen hacer en otros muchos discos. Estos son todo temas que podrían ser singles en realidad si te fijas menos kill or be killed que dura casi, casi 5 minutos. El resto están siempre en torno a los 3 minutos, o sea, que se ve que han dicho en plan de vamos a hacer un álbum 100% directo y comercial. Lo cual me parece pues totalmente razonable. Will of the People, un tema bastante controversial, ¿no? Porque primero hace alusión un poco en el nombre, en el título, recuerda, a The Beautiful People, pero es que además luego tienen montones de guiños a esa canción. No sé la historia, ¿vale? Aquí no vamos a hablar de salseo ni de historia, aquí vamos a hablar de lo musical. Pero sí que es verdad que tú escuchas esto. Ya simplemente el hecho de que el tema vaya así. Eso ya simplemente, ¿no? El hacer las curas muteadas es algo que pasa también en The Beautiful People de Marilyn Manson. No sé por qué, no sé por qué esto algo tiene que haber detrás del rollo. Y luego, bueno, el tema de Marilyn Manson dice The Beautiful People, The Beautiful People. Y aquí dicen The Will of the People, The Will of the People. O sea, es la misma rítmica totalmente. Hay muchísimas, no sé si será algún tipo de parodia. Yo qué coño sé, ni idea. En fin, el tema, a lo que vamos. El tema empieza con esa intro, ¿no? Así en plan coral. Y me gusta mucho, por ejemplo, este recurso de que entren sincopados para entrar en la estrofa, ¿no? Este corte. Eso me parece un puntazo, me encanta. O sea, cuando lo escuché me dio un subido en plan de, wow, no me lo esperaba, mola. Porque el tema iba muy cuadriculado y de repente ahí esa sincopa, pues, puntazo. La estrofa, sin nada de armonía, simplemente las cuerdas muteadas, como hemos dicho antes, ¿no? Y la voz de Matt, siempre con su puntito ahí distorsionadillo, ¿no? Esto de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que la estructura que le meten es el rollo en plan de preguntas y respuestas. Sin armonización y con voz. Y una melodía guitarrística, no un riff, que responde a la melodía que ha hecho Matt. Que en este caso es... Todo bien, es un tema así vacilón, gracioso, divertido, puntito ahí, punqueta. Después entramos en un puente, ¿no? Que es aparte de... En el que está muy enfatizado el bajo, ¿no? Si os fijáis, es como que suena muy grave. Incluso la guitarra da la impresión de que es unas siete cuerdas. Pero no, que va, que va. En realidad está aquí, normal. Pero suena como más grave, parece... No sé, como lo han hecho a base de fuzz, yo creo. Y nada, y estribillaco, tipo... Muy rollo Prince, ¿no? Como recordaba, la primera vez que hicieron ese recurso fue yo creo que en el Supermassive Black Hole, ¿no? Con el falsete súper, súper exagerado. Y se ve que les funcionó la fórmula y pues la han seguido explotando por este sería un ejemplo más. Y luego ya al final pues tienen una coda instrumental. Estas típicas partes instrumentales que te incitan a pegar saltos en el concierto. O esto, básicamente. Y bueno, poco más que comentar aquí respecto a Will of the People. El siguiente corte que tenemos, el número dos, sería el tema Compliance. Compliance, yo que sé. Que este es uno de los singles que salieron, ¿no? Bueno, creo que la han sacado como medio videoclip a todos los temas. Han venido arriba y a tope. Compliance. No, este es ese, ¿no? Que tiene un punto mucho más ochentero. Sí. Exactamente. Este tema es sintetizador a muertos. Aquí con la guitarra poco podemos hacer. Pero sí, este vi el single y me gustó. No está mal el tema. Sí, esto es un poquito en la onda del disco anterior. Que le dieron ese aura súper ochentero a todo. Pues este es como, yo creo que tiene pinta incluso de ser de uno de los temas que se quedaron fuera para ese álbum y han dicho, bueno, en verdad el tema está guapo, vamos a meterlo en el Will of the People. Y me gusta este tema en particular porque, claro, el sinte va haciendo siempre los mismos acordes, ¿no? Que viene a ser esto, básicamente, el rollo. Súper, súper heavy. Lo que pasa es que, claro, le han dado el aura ochentera. Ahora, eso sí, si hay algo que se salga del pellejo de este tema es la línea de bajo de la estrofa. Es espectacular. Es una pasada, es una pasada. El chico este, Chris, un crack de las líneas de bajo épicas. La parte instrumental así a tip tipo solo es una paranoia que flipas esto de aquí. Es una idea total, muy experimental. Mola también. Y, grosso modo, eso, siempre las estructuras suelen ser en plan de intro estrofa, estribillo, estrofa cortita, parte de en medio, estribillo final. O sea, lo más comercial posible. Liberation, tercer corte. Tres minutacos. A todo esto, aparte de los singles, no os he dicho, solamente le he pegado una vuelta al disco, una escucha entera completa, ¿vale? Me voy a refrescar la memoria con Liberation. Vale, 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 ya me acuerdo. Esto es rollo balada queenera hipervitaminada. Protagonismo total en el piano, a nivel instrumental. Muy guapo también en generar un poquito el rollo. Esos coros queeneros total, o sea, estos flipas. Totalmente, es todo el punto queenero total. Es curioso que esta gente nunca les haya dado por hacer un cover de Queen. Podría ser algo muy épico, ¿eh? Porque es evidente que Matt es fan de Queen. Totalmente, vaya, se vea la influencia a muerte. En fin, me estoy enrollando bastante. Voy a darle un poquito de ligereza, ¿no? Bueno, ahora vendría One Stand Down, que ya os digo que es el tema más heavy del disco. A mí me gustó mucho cuando lo escuché. Ya hemos hablado de él, así que nos lo saltamos de tirón. Y pasamos a Ghost. How can I move on? Entre paréntesis. Este tema creo que es probablemente de los que menos me gustó del disco. Porque, primero, es un arpegio bastante tontito, que se le puede ocurrir a cualquier persona en el primer momento. Es un tema muy cuadriculado. No sé, a mí no me ha llegado especialmente, la verdad. Además es eso, es como que hacen el arpegio siempre todo el rato, tipo... Ah, sí, es eso básicamente, creo. Quiero decir que no tiene ese factor sorpresa, que es algo todo bastante previsible. Y luego eso, no sé, que hayan sacado un tema entero, solo de voz y piano, que sí que es verdad, que al final tiene más arreglillos y tal. No sé, a mí se me hizo un poco cansinillo. Y encima el 5 en la lista, no sé, pues ponlo al final o algo de eso. Nah, en fin. Luego tenemos You Make Me Feel Like It's Halloween, que ya por el título invita a decir, esto va a ser heavy metal, ¿no? A ver. Sí, sí, es que ya te digo, como lo he escuchado solamente una vez, ya no me acordaba. Pero sí, este voy a tener otra vez ese punto oscurete ochentero, que me gusta mucho y que Muse lo hace muy muy bien, ¿eh? Ese punto ahí ciberpunk. El bajo sintetizado es espectacular, o sea, yo hacía tiempo que no escuchaba unos graves tan bestias como estos. Eso es un MOOC, eso es un MOOC 100%. Por cierto, he vendido mi MOOC, por si no lo sabíais. Lo acabé vendiendo porque es que prácticamente no lo usaba, quedaba muy bonito aquí en el plano, pero lo he vendido. ¡Me arrepentiré, solo el tiempo lo dirá! Espectacular es la línea de bajo, también. Y a excepción del solo super heavy que hay más adelante, el tema es pura electrónica. Pura electrónica total, vamos. También me gusta mucho cómo utilizan los vocodes, ¿no? Conforme va subiendo la intensidad de la canción, esto aquí. O sea, el que dice Halloween, Halloween, brutal. Supongo que será Chris el que lo hace también ahí con un micro enchufado a algún sinte. Y luego eso, el solo super heavy que contrasta muchísimo con el punto electrónico de la canción en general. Toma ahí, escalita, escalita descendente. Y al final del tema hay un grandioso guiño a la tocata y fuga de Johann Sebastian Bach, que es esto. Incluso la cadencia final, ¿no? El paso a mayor. O sea, primero los disminuidos. Es decir... Pero vendría lo de... Pero bueno, ya, eso ya habría sido demasiado descaro. Pero sí, es un guiño total a ello. Luego tenemos Kill or Be Killed, que es también yo creo que el segundo tema más macarra del disco, ¿no? Sí, sí, definitivamente sí, sí, sí. Además con la voz completa y absolutamente distorsionada. Es un riff que, bueno, a parte de que va con Whammy, que ahora mismo aquí, como estoy en el Kep, pero no lo puedo utilizar. Si me hubiese enchufado en el Lines, en la Elix, pues igual se lo hacía. Pero es un riff que juega mucho con las octavas, ¿no? Con el tema este de... Ahí se ve de nuevo la influencia de Tom Morello en Mad Bellamy, ¿no? El tema de sobre todo de usar ahí el Whammy. Que son colegas totales ahora, a día de hoy. Que la vuelta completa sería algo así, ¿no? Pero ya os digo, es en realidad jugando con el Whammy. Es mucho más sencillo de ejecutar, simplemente tienes que tener el Whammy a mano. Un riff guapo, en verdad. Muy, muy chero. Y luego el estribillo es donde explota el tema hierro, ¿no? Porque aparte de que suena gordo y poderoso, tiene doble bombo. Cosa que vemos muy rara vez en Muse. ¿Qué es esto que hace...? O sea, realmente son dos acordes todo el rato. Sí que está guapo, que se verá que aquí de repente pasan el relativo mayor. Porque todo el tema venía siendo en menor. Y el contraste con la voz también, ¿no? Que como no os la puedo poner, lo voy a intentar cantar yo. Lo hacía como... No sé si ya empezaba ahí con el... Que por cierto, ese cromatismo que hacen ahí... El... ¿Cómo era? Es que ya no me acuerdo. Es muy gollera, ¿eh? Eso está mamado de gollera, yo creo. Y ahora os explico de qué riff me refiero. Creo que es esto simplemente, ¿no? Pues eso me recuerda al riff de gollera este de... Pues es exactamente igual. La misma figura, en palm muting. Un segundito solamente. Es exactamente igual. Estoy convencido de que se ha inspirado en eso. El siguiente tema que tenemos es Verona. Número 7 del disco. El tema más largo. No, 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 perdón. Es dos segundos más corto que Kill or Be Killed. ¿Cómo suena esto? Que no me acuerdo. Sí, un tema también muy espacial. Del punto espacial que le gusta a Muse. Futurista, cyberpunk. Con muchísimo sinte. Con una sola guitarra en limpio. Conciendo un espejo bastante hermoso, ¿no? Que es muy a lo U2. Kilos, kilos y kilos de reverb y delay. Pero algo por aquí, ¿no? Una onda así en plan de... Como ahí con intervalos de sexta a menor que son siempre como súper tristes. Que le dan mucho dramatismo a cualquier cosa que se lo metas. Mucho arpegiador. La voz de Matt siempre haciendo esos contrastes entre voz mediosa grave a salto al falsete. Por ejemplo, aquí tenéis un mini pasaje en el que lo hace. Y me gusta el punto extremadamente orgánico que le han dado al final, ¿no? A lo que se refiere a la percusión. Esto de aquí. O sea, un punto muy cinematográfico en realidad. Con esos toms. Sí, sí, ya te digo. Esto es como si metes en una batidora a U2 y una película de ciencia ficción ahí bien prensado. Luego tenemos dos temas más que son Euphoria y We're Fucking Fucked. Esto es explicit, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. La E de explicit bien puesta. Porque nada más que el título ya te lo hice reiteradamente. Vale, Euphoria tiene un punto muy guapo que es prácticamente como si fuese la banda sonora de un videojuego retro. O sea, en plan de en 8 bits o en 16 bits. Simplemente tenéis que escuchar el comienzo. Es súper cómico en realidad. Y eso realmente es la guitarra. Lo que hace el... Lo que pasa es que, claro, este tío lo tiene metido ahí con el caospa de este decor. Porque creo que lo sigue haciendo, ¿eh? Y eso le puedes meter un montón de historias y te hace como el rollo este distorsionado, reventado. En ese sentido, desde luego, Mews ha sido un revolucionario... O sea, Matt ha sido un revolucionario total en el sentido de reinventar un poco el sonido de la guitarra. Metiéndole cacharros y cacharros ahí. Y es eso. Es como un tema así, Mewsero, en la onda más popi. Pero le han dado esa producción tipo retro, que está también muy conseguida. El arpegiador, o sea, espectacular. El arpegiador es de la, yo que sé, de la Game Boy. La estrofa, pues como siempre, contrasta con el estribillo que es extremadamente abierto con la tesitura de voz arriba. Mewsero a más no poder. Luego solo de guitarra, por supuesto. Tirando de palanquita a muerte. También un sello muy clásico de Matt. Es que es un dibujo animado totalmente. Y luego, por último, tenemos We Are Fucking Fucked. Que es un tema de los que más me han sorprendido para ser Mews, sinceramente. Porque tiene ahí un punto también garajerí. O sea, no es que tampoco sea garajero. Es como punk, finales de los 70, principios de los 80. Más bien, de principios de los 80, ¿no? Con este vídeo así tan rollo coro, ¿no? Pero con una producción extremadamente futurista. Es una mezcla, un concepto que se han inventado bastante chido, bastante guapo. Lo que pasa es que a lo mejor no es para todas las masas. Que es como de cantarlo bebiendo cerveza, ¿no? En plan de... O hanno tantito muchísimo. O... O... We Are Fucking Fucked. We Are Fucking Fucked. Y este mío se acabó Y hasta aquí amigos míos, el vídeo del día de hoy, espero que lo hayáis disfrutado Bueno, perdón, falta que os diga un poquito mi balance Mi balance es el siguiente, vaya mierda, no es mentira, mentira No, el disco tiene sus cosas guapas, yo lo que pasa es que sinceramente llevo escuchando a Muse desde que existe O sea, desde que salió el primer disco, el showbiz, yo lo escuché en la radio y me lo compré Entonces yo ya los tengo muy trillados y estoy ya un poco quemadillo Un poco quemadillo, porque aunque sí que es verdad que se saben reinventar mucho Pero al final es como que ya los tengo demasiado calados y se me hace pesado Entonces, por ejemplo, de este álbum que son 10 temas, me quedaría con Once and Down, por aquello de la novedad Con algo del Kill or Be Killed y con We Are Fucking Fucked Y el resto me da un poquito de igual, sinceramente Los puedo escuchar, los vería en directo y me lo pasaría igualmente bien Pero los tengo ya un poco trillados y entonces pues ya, como que tienen que hacer algo extremadamente diferente a lo que han hecho hasta ahora Para que a mí me reenganchen de nuevo, ¿no? Fíjate que yo siempre que salga en álbum lo escucho una vez, dos veces, tres veces, dependiendo de lo que me llegue Y hasta entonces, pues ya te digo, pues bien por Muse, para adelante, noveno disco Seguramente yo creo que para el décimo, por aquello de la cifra concreta, ¿no? El 10, o sea, algún 10 Con algo nos sorprenderá, estoy convencido Y ahora eso sí que sí, nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo Bye Y siguenme en mis redes sociales